Bueno, aquí tenemos, eh, palos del fondo, eh, Sergio, eh, Sergio del fondo, Raúl, Raúl, perdón, Raúl, podéis acercaros, eh, no os cortéis, eh, que siempre digo lo mismo, ¿no? Porque no les interesa mucho, estamos, bueno, vamos a ver, aquí tenemos el poste, donde han puesto una descripción más o menos grande, aquí han puesto el, el esto lo, está bien, eh, los gráficos, habéis puesto cuatro gráficos, incluyendo el de la posición inicial y los dibujitos parece que están bien, eh, y con diferentes colores, está bien, sí, sí, el contenido motor, pues, desplazamientos con una elevada velocidad, bueno, está aceptable, vamos a los objetivos motores, trabajar y mejorar los desplazamientos, lanzamientos, recepciones, fintas y desmarques, vale, atravesar la línea que delimite el área de gol con un pase o con el balón, conseguir el mayor número de puntos posibles para ganar al equipo rival, ¿cómo se consiguen los puntos? ¿metiendo goles? Eh, con el, con el, con el, con el, con el, con el, atravesar la línea, Ah, pues eso tenéis que haber puesto, al atravesar la línea se consigue un punto, y, y al final tenéis que decir, conseguir el mayor número de puntos al finalizar un tiempo o lo que sea, el tiempo está bien y os faltarían algunas clasificaciones y calificaciones tipo como por edad o cosas así, ¿vale? Eh, bueno, pues está aceptable, ha llegado así tarde, le ha costado llegar, ¿eh? Sí, sí, lo bueno se hace esperar. Ese es bueno, ¿y os han llegado los petos y eso? Sí, 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 qué suerte tenéis, ¿eh? Tenéis una suerte que es la leche, venga, vamos, darle caña, que lleváis y vais a sembrar hoy, vaya. El juego es sencillito, vamos a hacer cuatro equipos, ¿vale? Eh, ahora, dentro de cada equipo va a haber dos roles, el toca bola y el aguanta bola. El aguanta bola va a poder llevar la posición del balón todo el rato que quiera, pero si lo tocan, cambia la posición. Y el toca bola, como indica el nombre, va tocando la bola sin poder, o vien hacia arriba, o vien botando, pero no la va a poder nunca coger. Y la forma de llevar el balón es fichadosa. Eh, y bueno, ya está, para meter gol, ¿veis la cifra, no? Pues, o bien, con el balón. Si el aguanta bola, puedes pasar por aquí. Y en el momento en que lo atravieses, tienes gol. Y si eres toca bola, pues, irías así. Si lo atravieses, tienes gol. Y la otra opción es que te den un pase atravesando las líneas y te ves dentro de la zona de bola. Eh, y luego vamos a tener una tarjeta. Cuando piten los del silbato, los que tengan el peto, que van a ser los aguanta bolas, van a cumplir a pote de tijeras, y el que gane, elige una tarjeta. Esa tarjeta va a tener, o una ventaja, o una de deslaje. Eh, y ya está. Ya lo veremos en el momento, por tu equipo, o, yo creo que sea el caje, o que sea. Y ya está, chicos. Uno, dos, tres. ¿Y el tocabola? ¿Uy, el tocabola va a pasar? Claro. ¿Qué ha pasado? ¿También hay que poner a dos? ¿También hay que poner a dos? ¿También hay que poner a dos? ¿No la puede dar a dos? No, 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 no. Podría ir, así, cuatro, así, uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Y ya está la gente. ¿Y ya está la gente. Pero sí, lo que está el otro tesónico. ¿Me está la gente. Pero sí, lo que está el otro tesónico. Sí, lo que está el otro indexador del 2021. ¡Vamos! 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 No hablan de las artes. ¡Vamos! 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 Gracias. 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 10 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 10 10 10 11 11 12 13 12 15 13 ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Pero, cuatro, cuatro! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Gracias! 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 A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. 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 A ver. A ver, a ver. 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 No, 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 no. ¡O bueno! ¡Ah, despues las dos! ¡Que raro, eh! ¡Qué raro, eh! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Ooooooh! ¡Gracias! 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 Ya no necesitamos esto chavales ¡Gracias! 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 ¿Nos necesitan menos nada? ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, lukina! ¡Los empresarios! ¡Vamos la ¡Gracias! ¡Gracias!